Hola chicas, bienvenidos al canal una vez más y hoy tenemos con todos vosotros a Mónica que estará acompañándome a mí los miércoles por la noche en nuestra noche de Tania y Mónica. Hoy vamos a hacer preguntas sobre nuestras experiencias sentimentales y... vale. Empiezo? Vale. La primera pregunta es si tenemos novio o estamos solteras? No tengo novio. Yo tampoco. Estamos solteras. Somos solteras pero no por decisión sino porque nos han dejado. O hemos dejado. O hemos dejado. En fin, estamos solteras y es lo mejor que nos ha podido pasar en esta vida. Así que la vida continúa y ahora estamos más felices que nunca. Estamos en una etapa en la que nos estamos descubriendo a nosotras mismas. Estamos haciendo lo que nos da la gana sin dar explicaciones a nadie. Y yo creo que hace mucho tiempo que no estaba tan feliz. La verdad es que estar con pareja tiene sus pros y sus contras pero estar con pareja la verdad es que es una experiencia en donde te encuentras a ti misma. Y la verdad es que es una experiencia muy gratificante. Sí, la verdad es que sí. Creo que no te hace falta nadie para ser feliz realmente. Puedes ser feliz llegando con una amiga perfectamente. Como nosotras hoy. Correcto. Que nos hacemos la cenita, el vinito. Correcto. Creo que puedes ser feliz estando en tu casa leyéndote un libro. O viendo tu serie favorita. Y creo que realmente detalles así no los valoramos tanto cuando tenemos a alguien con quien compartimos nuestra felicidad o algo así. Y cuando dejamos a una persona nos pensamos que todo se termina ahí, que no vamos a encontrar a nadie mejor. Y a veces las cosas pasan por algo y cuando una puerta se entierra una ventana se abre así que... Siguiente pregunta. ¿Cómo nos gustan los chicos? La ventana. Ya. Ya. ¿Qué opinas de las relaciones con derecho? Creo que está bien pero creo que llega un punto en el que una de las dos personas acaba sintiendo algo más por la otra y que es un poco jodidillo. Porque al principio puedes tenerlo muy claro pero luego es muy posible que alguno de los dos salga bastante escaldado porque sienta más que la otra persona. Entonces, sí, es muy bonito al principio como todo pero creo que al final siempre una de las dos partes acaba sufriendo. Vale, esto es muy importante dejar las cosas claras desde un principio y que esa persona no te haga hacerte ilusiones. Y que tú sepas que esa persona no está en el punto de su vida de que quiere una relación estable. Y eso te lo tienen que transmitir a ti. En el momento de que a ti no te lo transmiten ahí es donde está el problema. Que tú a lo mejor vas sintiendo cosas y la otra persona no. Y luego el que termina mal es tú. Correcto. Que hay que dejar las cosas claras porque tienes una relación con derechos. Por favor. Sí. La cita perfecta. Pues para mí una cita perfecta creo que es la cita de lo que surja. Es decir, tú quedas con esa persona, te vas a hacer una cerveza, una Coca-Cola, una gota, lo que te dé la gana y que a lo largo del día como que todo se vaya liando. ¿Sabes? La cita perfecta sería cenar en algún sitio así muy romántico y tal. Luego mientras nos estén dando tu vinito, tu copita de después, tu y tal. Y luego de fiesta. Me gustan los chicos fiesteros como yo que bailan conmigo, que no sé, me gusta. Esa cita también está muy buena. La cita de la fiesta de terminar los dos un poco... Contentillos. Contentillos. Sí. Y ahí sale todo con mucho más fluido. No las citas en plan entrevista. Sí. Eso es lo que es. No, por favor. Citas entrevista NO. Es una cara que nos está la patada. Sí, sí, sí. Está ahí el rey. Rey, 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 Rey. Tí, 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 tí. El primer beso. Mi primer beso fue en el cine. Me fui con mi prima y con toda la cuadría de amigos y mi prima me decía. Y ella tenía ya como una semana saliendo con ese chico y mi prima me decía en el cine, Tania, dale un beso. Y yo, no, 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 no. A ver, yo tenía 12 años, ¿eh? No, 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 no. Y luego ella se lo decía al chico, dale un beso. Y ella, ¿qué rai? Y ella, yo, y se me miraba a mí, no, sí, no. Y aquel se giró, me dio el beso y ya está, en plan, ¿qué está? Y yo, ¿vale? Vale. Quiero que me desprime y ya. El primer beso creo que fue a los 12 o los 13 años, en verano. Estábamos en el chalet de unos amigos de mis padres y estaba el sobrino de esos amigos y pues como que fue un amor así de verano muy bonito. Y pues en la piscina, estábamos en la piscina y nos vemos un besito. ¿Qué no perdonarías? Yo no perdonaría una infidelidad porque, no, porque creo que una persona, si está contigo es porque te quiere de verdad y si busca a una segunda persona es porque realmente no no siente lo que tú crees que esa persona siente por ti. Entonces, nunca, 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 nunca perdonaría una infidelidad. Yo creo que lo mismo, una infidelidad o el maltrato, aunque eso no se da en tantos casos, pero por si acaso se rinde. Sí, pero yo creo que es eso la infidelidad, porque si tú estás con una persona es porque la quieres, para que vas a buscar una segunda. Y si la quieres, sí. Si no te da a esa persona una cosa que tú quieres, perfectamente puedes hablarlo con ella y llegar a un término medio. Vaya la comunicación y cuando eso vaya, yo creo que hay muchas cosas de la pareja que ya piensan a fallar. Entonces buscas lo que no tienes en tu pareja en otras personas y ahí es donde está el fallo. Y si realmente la pareja con la que estás no te llena del todo, hay mil personas que te pueden llevar a llenar. No es preciso estar con esa persona. No hay que estar en casa. Cuando estás con una persona y no funciona, no pasa nada. O sea, siempre puede llegar alguien que te haga sentir lo mismo o incluso más que la persona con la que estaba. O sea, es una cosa que se aprende con el tiempo, pero yo también creo que como así de primeras es el plan de sí, me han dejado, estoy súper feliz, me voy y me busco otra. No. Hay un tiempo en el que sí, lo pasas mal y todo, pero yo creo que siempre puede haber alguien o incluso alguien del pasado que vuelva. Yo creo mucho en el destino y creo que nuestra vida ya está grabada a fuego en cualquier sitio y tenga que pasar lo que tenga que pasar, acabará pasando. ¿No? Sí, yo también pienso así. Y ya es todo lo que pasa es por una razón. Y siempre es por una razón mejor. Así que hay que abrir las puertas y dejar que el amor entre siempre. Y si algo no funciona, dejarlo estar y... Y no pasa nada. No pasa nada. Es que cuando terminamos una relación pensamos, es para alguien igual o alguien que quiere algo serio como él me quería a mí y todos quieren algo pasajero y eso no es así. Hay mucha más gente que a veces le apetece conocer a alguien especial y aunque tú no quieras conocer a alguien especial, pues la vida te lo va a poner en el camino para que tú te des cuenta que esta persona, pues sí que puede ser la de un íntima. ¿Volverías con tu ex? Yo ahora mismo no volvería con mi ex porque creo que después de la ruptura no... las cosas como pasaron no fueron las correctas y aunque me ha pedido perdón y lo perdono y todo, creo que no volvería con mi ex ahora mismo porque ahora estoy en una etapa en la que me estoy conociendo a mí misma más que nunca. Creo que después de la ruptura fui muy responsable con mis decisiones y ahora estoy, eso, conociéndome a mí misma, quedando con mis amigos, haciendo lo que me da la gana sin dar explicaciones de nada, a nadie ni a nada. Y creo que ahora mismo estoy en una etapa en la que estoy muy bien conmigo misma y prefiero, a ver, no me niego a enamorarme o a que hay un futuro, es lo que he dicho, yo creo mucho en el destino. Si la persona con la que he estado es con la que tengo que acabar, acabaré. Y si no, no pasa nada, llega la otra persona que me da sentir lo mismo o mejor que lo que me he hecho con mi ex. Correcto. Llámalo equis. Llámalo equis. Pues yo, la respuesta es no. Las cosas pasan por algo y si no ha funcionado es porque vendrá algo mejor, así que no. No volvería a comienes y no volvería a cometer los fallos que he comido de lo pasado. No. Pero sí, hay que dejar claro que toda ruptura te ayuda a saber lo que quieres, lo que no quieres, cuando lo quieres y cuando no lo quieres. Tienes que tropezar, tienes que caerte, tienes que levantarte y siempre aprendes cosas nuevas. Y yo creo que esto es, o sea, las rupturas anteriores a la persona definitiva, creo que son como un entrenamiento para tú saber luego cómo llevar una relación que quieres y que no quieres ni una persona. Claro. Porque tú cuando lo dejas con una persona, tú eres consciente de por qué ha pasado esa ruptura, entonces todo eso te ayuda a superarte y a saber lo que tú quieres y lo que no quieres en una relación. Sí, es un crecimiento personal, creo yo. Y qué mejor que un crecimiento personal. No hay nada. No. Al fin y al cabo, ¿quién está las 24 horas del día con nosotros? Nosotros mismos. Entonces... Y lo feliz que somos cuando estamos haciendo lo que más nos gustas. Y la persona que esté contigo, luego será parte de esas cosas que a ti te gustan. Te apoyará, te consentirá, te acompañará en ese viaje. Siempre lo que tú decidas siempre estará a tu lado. Así que vamos a esperar a esta persona especial. Sí. 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 Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchos besitos. Chao. 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 Chao.